en Derecho Informático, porque se vienen conociendo en los últimos tiempos distintos hechos que generan un tipo de preocupación. Últimamente, hace unos días en San Juan, se condenó a una persona que, según lo que probó la justicia, bajaba fotos de sus compañeros en la facultad de las redes sociales y a través de la inteligencia artificial las desnudaba, es decir, creaba imágenes falsas con inteligencia artificial de esas mismas personas desnudas y las repartía, las distribuía en WhatsApp y en otras plataformas. Al mismo tiempo, también se le encontró pornografía infantil a esta persona. Esta persona fue condenada. Sin embargo, hechos de este tipo se vuelven cada vez más habituales. Las herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten manipular imágenes o crear imágenes son cada vez más accesibles y esto, por supuesto, genera preocupación porque no hay legislación o la legislación va muy por detrás del ritmo al que avanza la tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Me estoy escuchando. Me gusta estar acá. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿frente a qué escenario nos estamos encontrando y cuáles son los desafíos principales que tenemos que encarar como sociedad para evitar perjuicios o daños graves a partir de la manipulación de imágenes con inteligencia artificial? Bueno, primero aclarar que el tema de la inteligencia artificial explota como concepto y también se le da mucha publicidad a partir del año pasado, pero no es nueva. Hace años, de hecho, lo vemos, o mejor dicho, la vemos aplicada en cualquier recurso tecnodigital que utilizamos a diario, los mismos buscadores, cuando queremos buscar algo en Google y se nos completa la oración, ¿no? Anticipa lo que estamos buscando, eso es inteligencia artificial. Sin dudas. También, bueno, está implementada en las mismas redes sociales. Pero a partir del año pasado se plantea como un recurso mucho más accesible para el grueso de la sociedad y con estos componentes. De repente empiezan las empresas desarrolladoras a ofrecer diferentes opciones. Desnuda, sin ir más lejos en el caso que estabas comentando, desnuda a una persona a través de la utilización de una mera foto que se puede sacar de las redes sociales. Y, bueno, el mismo sistema de inteligencia artificial lo que hace es emular un desnudo a partir de una foto real. Este caso que estabas comentando, en San Juan, como bien decías, pero tampoco es nuevo. Desde mayo, desde 2019, incluso, a nivel internacional, ya hay muchas mujeres que denuncian que sus fotografías son extraídas de las redes sociales y utilizadas de esta manera por usuarios. Así que la verdad es que hay muchas opciones para utilizar la inteligencia artificial, pero nada es realmente nuevo. Y eso me parece que es importante poder resaltarlo. También colaborando un poco a la tranquilidad de las personas que creen que esto, de repente, va a tomar un carácter inmenso, que es imparable. Bueno, ya hace muchos años que esto se utiliza para malos fines. Sí, tal cual. Y justamente en este caso de San Juan, este caso de San Juan también a mí por lo menos me llevó a leer otra información bastante preocupante en el caso de que se está detectando en casos de abusos de menores, de la mal llamada pornografía infantil, imágenes que también son creadas con inteligencia artificial, lo cual suma un desafío más a quienes están investigando o tratan de detener este tipo de delitos, porque ya el abuso ocurre también en ámbitos virtuales, ¿no? Y se suma esto a la cadena de hechos que de algún modo da la sensación de que por ahí la ley o la norma queda un poquito por detrás, ¿no? Sí, queda por detrás. La realidad es que tenemos un código penal con una ley de delitos informáticos que es muy antigua, que no previó gran parte de todo lo que está pasando al menos en los últimos 10 años. Consideremos también que la explosión de diferentes recursos tecnodigitales se dio cuando las redes sociales empiezan a tener mucho protagonismo en la vida cotidiana, y ahí es un poco el laboratorio de todo lo que ocurre con lo tecnodigital. Y bueno, las leyes, particularmente la ley de delitos informáticos, la ley de datos personales, de protección de datos personales que también aplican en estos ámbitos, son realmente muy antiguas en Argentina. Ahora, sí quiero aclarar que cuando tenemos la situación de una, por ejemplo, de un caso como este de San Juan, siempre lo que tratamos de hacer, abogados, abogadas, que trabajamos en la materia, es intentar encontrar un empuadre dentro de lo que tenemos. Y no siempre quedan todas las situaciones por fuera de la ley. Ahora, ¿es necesarias mejores opciones desde lo legal? Claro, pues sí. Eso es un desafío que todavía estamos transitando en el país y no podemos salir de ahí. Hace 5 o 6 años que se está debatiendo lo mismo. ¿Hay algún ejemplo o hay ejemplos de otros países que lograron más agilidad en esto? Sí. Para legislar a este tipo? Sí, sí, sí. Tenemos en la región, por ejemplo, en lo que es Latinoamérica, un avance muy interesante en Chile. Sin ir más lejos, están tratando de cristalizar todas estas cuestiones a nivel constitucional. Sí. La base de todo, de toda norma, ¿no? Desde la base y en el marco de derechos fundamentales, como son los derechos digitales. Acá en Argentina nada de eso está pasando, ni siquiera es discusión. En Brasil, la inteligencia artificial particularmente está comprendida y está prevista desde hace un año más o menos y se está trabajando muy fuerte en eso. Y en Europa, que normalmente es el modelo que se toma en la comunidad europea, se trabaja desde el año pasado. Este año, en junio, lograron un cuerpo normativo que está todavía en revisión, pero que sigue por el camino que se está dando se va a terminar sancionando y, obviamente, teniendo vigencia desde el año que viene. Ahí hay mucho trabajo de campo en esto, principalmente en cuanto a la ética en la inteligencia artificial, que comprende a las empresas. Claro. No tanto al usuario diario, a las empresas de cómo están tomando datos personales, para qué están desarrollando este tipo de propuestas o de innovaciones tecnodigitales, desde la transparencia, la no discriminación, es por ahí por donde va. ¿Y acá qué pasa? ¿No hay un interés político en esto? ¿Hay otras prioridades? ¿No hay acuerdo entre los distintos sectores? ¿Qué es lo que hace que estemos tan por detrás? Creo que me voy a arriesgar a decir algo desde el conocimiento de campo. Yo he trabajado muchísimo en el área legislativa desde hace unos 7 u 8 años que trato de llevar estas ideas al Congreso Nacional. Hay mucho desconocimiento y gran parte de todo lo que se plantea no se entiende. Es ese el fundamento que al menos yo considero que es medular y es impeditivo de que esto avance. No se entiende. Al no entenderse, se trata de poner en letras, en un texto, como por ejemplo un anteproyecto o un proyecto de ley, cosas impracticables en la diaria. Realmente todo lo que estamos hablando en materia de tecnología es bastante nuevo. Y profesionales en diferentes disciplinas tienen poco recorrido. Y esto afecta después cuando se intenta clarificar algo de todo esto, se intenta poner en un proyecto de ley. Además, bueno, también es agenda, ¿no? Cuando no es agenda política... Sí, más en un año electoral, sí, tal cual. Mariela, muchísimas... Es Marina, perdón, te dices Mariela, es Marina. Te pido mil disculpas. Es Marina, es Marina. Muchísimas gracias por tus conceptos y por tu tiempo. No, por favor. Que tengas un buen fin de semana. Hasta la próxima, gracias. Bueno, que más que habla esto de nuestros legisladores, ¿no? Hacer leyes sin entender o proyectos, anteproyectos de cosas que no entienden y la hacen igual, bueno, habla bastante mal de ellos. Cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que...